Ya que no tienes la hombría de saludarme Yo tendré la cortesía de presentarme es un gusto Yo soy una amiga y ya veo que él no te ha hablado de mí De sorpresa inesperada el encontrarte había pasado por alto El mencionarte pues no te veía desde hace algún tiempo Y por eso es que yo no le he hablado de ti Veo que tienes problemas de sinceridad Este no es el momento tampoco el lugar Yo soy ella merece saber la verdad Dile, dile quién soy yo Esto es un error Álvate en valor ¿Para qué? Confiésele a ella lo que me decías ¿Cuándo fue? Anoche me estaba haciendo el amor Ándale y celo ¿Cuál es tu intención? El juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Esto no es lo que tú piensas Déjame hablarte No quiero escuchar No llegues a conclusiones Quiero explicarte Explícale a ella si quiere quedarse No hay necesidad Y después de enterarte quién soy Para ti Dile, dile quién soy yo Esto es un error Háblate en valor ¿Para qué? Confiésele a ella lo que me decías ¿Cuándo fue? Anoche me estaba haciendo el amor Ándale y celo Que el juego acabó Que no es culpa de ella ni mía Que es tu doble vida Calla por favor Y somos víctimas las dos Confiésele a ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Confiésele a ella, dísela No mientas más Para que hagan el amor Esto no es lo que tú piensas Son tus celos que te enferman Creo que estás equivocada No mientas más A ella lo que me decías Anoche en la cama haciendo el amor Ese hombre que tú vas ahí Anoche conmigo durmió, se quedó Es el momento, no es lugar No hay necesidad Porque quieres hablar Evitemos una escena No quiero tener problemas Eso que piensas no es cierto No es lo que tú piensas, India No es lo que tú piensas Ay, Víctor, por favor No más Llega la hora de la venta No confundas lo que ves Es otra la realidad Hay que decir la verdad ahora Simplemente es un amigo Y no quise dejarla sola No quise dejarla sola Eres un necio Un estúpido Ingreído No quise decir la verdad ahora De guardas de tus mentiras Que no te salió pormigo No quise dejarla sola Si pudiera borrarlo Arreglarlo Enventarlo Volver atrás No domine mis pasiones No me pude controlar Ella es un payaso Mentiroso Yo ni dos Y caprichoso Llegó la hora, la hora Llegó la hora, la hora Llegó la hora De la verdad Escúchame Tu vida es pobrecida Por favor Y somos víctimas las dos Perdóname Víctimas las dos No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer